Bueno, en los próximos Juegos Nacionales que se cumplirán en el Eje Cafetero se van a incluir las competencias del salto sincronizado, una modalidad de la natación de clavados. Y Norte de Santander desde ya se prepara para este certamen. Actualmente el complejo cuenta con dos trampolines de un metro para la ejecución en pareja. Donde se practica mucho lo que es preparación de etapas de los saltos. Ahora que tenemos la, yo creo que en el transcurso este mes, a más tardar el otro mes tenemos la otra tabla. Y yo creo que en marzo estamos estrenando el trampolín de tres metros. Aunque en los Juegos Nacionales la prueba será de trampolín de tres metros, los atletas rojinegros iniciaron trabajos en el de uno. Y se espera que en menos de un mes se instale la segunda tabla de tres metros. Es una competencia super dura el clasificatorio porque vamos a estar enfrentando contra categorías más altas, pero pues entrenando fuertemente y sacando saltos nuevos. Pues estar preparándonos ya el mes que viene nos van a dar otro trampolín de tres metros que ya es más fácil practicar los sincronizados y entrenar duro. Muy emocionada, me he esforzado bastante para llegar hasta acá y siento que lo va a pasar muy bien. La expectativa de nosotros es ganar buenas medallas y saltar bien.